Quiero decirle algo a todas las chicas presentes, por favor, pongan atención A mí no me importa si son chiquitas, altas, blancas, trigueñas, gorditas, flaquitas Yo, Romeo, le mando un beso Y solo por un beso, se puede enamorar Si no se ha hecho nada grande, solo no se ha hecho nada Y solo por un beso, porque ya soy feliz No es solo un besito, me llevo el infinito, y ni siquiera con otro Un beso significa amistad, sexo y amor No hay fuerte parte del mundo, no importa la religión Con un beso de su boca voy a esperarlo con Dios Alcanzó las estrellas de emoción Alcanzó las estrellas de emoción Y solo por un beso, se puede enamorar Si no se ha hecho nada grande, solo por un beso, se puede enamorar Si no se ha hecho nada grande, solo por un beso, se puede enamorar Si no se ha hecho nada grande, solo por un beso, se puede enamorar Si no se ha hecho nada grande, solo por un beso, se puede enamorar Si no se ha hecho nada grande, solo por un beso, se puede enamorar Si no se ha hecho nada grande, solo por un beso, se puede enamorar Si no se ha hecho nada grande, solo por un beso, se puede enamorar Si no se ha hecho nada grande, solo por un beso, se puede enamorar Si no se ha hecho nada grande, solo por un beso, se puede enamorar Si no se ha hecho nada grande, solo por un beso, se puede enamorar Si no se ha hecho nada grande, solo por un beso, se puede enamorar Andan son las estrellas del monstruo y Salao Mi favorita la fiebre Cuando mi suerte puede suceder Solo por un beso ¡Hola, Flamengo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Qué vive fútbol! ¡Gracias!